loteros loteras estamos en pasaje de san juan en el país vasco aquí tenemos la copilota aquí estoy yo y hemos venido a ver a una persona que no tiene canal de youtube pero que es un lotero youtubero porque realmente sigue a todos los canales comenta todos los vídeos etcétera aquí tenemos el amigo juana que si recordáis ya salió en un vídeo hace tiempo que puse su circuito lo pongo ahí abajo en la descripción del vídeo y bueno tiene un regalito para taller de esloj bueno que tienes por aquí para taller de esloj aquí está un unboxing mira aquí parece es un taxi no parece un taxi un taxi estático es 132 creo que no la escala 132 un bmw x5 de taxi esto me ha servido a mí para decorar los circuitos para el próximo campeonato mundial de los colaborativos que si no sabes lo que es pongo el enlace en la descripción del vídeo y aquí hay otro detallito a mi colega lo mejor y aquí tenemos una carrocería de sts de color como moradita no yo no había visto nunca es un plagio no había visto nunca está chula además tengo tengo algunos elementos tengo en los cristales tengo los faros lo tengo todo como para montarlo y dejarlo hecho completo tengo hasta el gancho hasta ponerle un ganchito ahí de remorque perfecto juana muchas gracias mira que entorno nos vamos a tomar un refresquito aquí en pasaje de san juan y nada hasta aquí este pequeño vídeo del lotero youtubero con el amigo juana un saludo y hasta el próximo un saludo ¡Suscríbete al canal!